¿Qué es PBCR? PBCR es una empresa que se dedica a la fabricación e instalación de aberturas de PBC. Mi rol en la empresa es soy como una especie de gerente general, aunque me enfoco mucho más en lo que es la logística de la entrega de las obras. Me enfoco también en las compras y en lo que es el stock. Estamos en Villa Madero, en Buenos Aires. Es una empresa que tiene ya 20 años de trayectoria. Es una pyme que tiene 30 empleados hoy. Nosotros recurrimos al programa porque nos encontramos en constante crecimiento. Hoy nos encontramos con que ya llega un punto en el cual la información se te escapa de las manos. Y bueno, tenés que buscar una herramienta que te ayude, que te facilite los procesos y sobre todo que te facilite la comunicación entre las personas que están en cada sector. Entonces recurrimos a DREU porque necesitábamos una herramienta que nos ayude, que nos facilite los procesos y sobre todo que nos ayude con la información, con toda la información que manejamos. Y como somos una empresa familiar, acaparamos a muchas áreas y a veces se te escapan las cosas y a veces se escapan cosas que no se tienen que escapar, informaciones que no se tienen que escapar. Recurrimos a DREU por eso, porque necesitábamos una herramienta en donde esté toda la información de las obras concentrada en un mismo lugar. El Excel es un ejemplo clave, ¿no? Hay muchas informaciones, por ejemplo, los vidrios. Nosotros no los fabricamos, nosotros los compramos a un proveedor y cuando teníamos que buscar un pedido de vidrios, yo manejaba una planilla de Excel con todos los pedidos de vidrios que teníamos pendientes y todo lo que se entregó, pero si querías buscar tal vidrio en puntual, tenías que ver, bueno, abro la hoja de taller a ver de qué ventana se trata y después abro el pedido de vidrios para ver la composición y la medida del vidrio. Es esta, lo pedimos, lo reclamamos, tal vidrio. Entonces tenés que abrir 800 archivos y hoy, no, tengo Monday, entro al tablero de vidrios, sé qué vidrio es, está conectado con el tablero de gestión de proyectos y ahí también cargo las hojas de taller. Entonces, en una misma herramienta, tengo todo centralizado, digamos. La verdad que en ese sentido, Drew nos tuvo mucha paciencia. Nos daban tareas, obviamente, para hacer de una semana para la otra y yo decía, perdón, no llegué. Tuvieron mucha paciencia y siempre, la verdad que entendieron al pie de la letra las cosas que pedíamos o nuestras necesidades. El tema de lo que te dije, la organización de la información es bárbara. O sea, entras a un... Nosotros también tenemos el CRM, que es el gestor de ventas. Tenemos un formulario que lo subimos a la página web, ese formulario. Si vos sos mi cliente, Gastón, querés unas ventanas, los completás ahí en el formulario y ese mismo formulario me completa un tablero en Monday y ya de ahí arranca toda la gestión de la venta y me avisa cuando pasó una semana de que te mandé el presupuesto para que te hable. Y eso es algo... Es increíble, o sea, te gestiona todo. Yo usándolo y una compañera más ya nos facilita un montón de trabajo. Le diría, ¿necesitas mejorar tus procesos? Bueno, habla con este equipo que seguramente te van a entender y te van a recomendar la mejor herramienta para tu necesidad, ¿no?